Hablemos de la mecánica de la Fórmula 1, lo que tiene que tener cada coche de cada equipo para rendir bien en un circuito como este Vamos a hablar de reglajes y así entenderéis por qué un equipo puede ir bien, por qué un equipo puede ir mal Por qué alguien que de repente iba fatal en Japón o en Miami, aquí puede ir muy bien Y por supuesto, los que estáis en el F1 23, os guste el juego y tal, pues que podáis adaptar un poquito los reglajes Aunque en Levalap Academy ya tenéis el setup específico para todos los circuitos de un Fórmula 1 de 2023 Que bueno, si no conocéis Levalap Academy, es una academia personal, son 15 euros al mes y tenéis acceso a todos los cursos O sea, podéis estar dados de alta los meses que queráis, os dais de alta, de baja todas las veces que queráis Eso depende de vosotros, lo controláis vosotros, no hay permanencia, ni que pagar matrícula ni nada por el estilo Estáis de alta dos meses, luego estáis sin poder ver los contenidos cinco meses, os dais de baja Luego os volvéis a dar de alta porque queréis ver el reglaje de no sé qué circuito Eso como vosotros queráis, porque eso incluyen todos los cursos con sus 10 clases, que hay en torno a 50 cursos Las masterclases, el soporte para dudas, los certificados, las descargas, los setups para sin racing, por ejemplo Así que de verdad, echar un vistazo, ya seáis aficionados, queréis ser ingenieros, seáis pilotos de simulación Pilotos reales, mecánicos, lo que sea, vais a tener contenido adaptado a vosotros Así que de verdad, echar un buen vistazo, que además el contenido siempre quiero que sea 100% práctico Y dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, hablando de los reglajes con estos dibujitos, nuestras fotos que me gusta a mí tener Para explicarme un poquito mejor y que me entendáis mejor al fin y al cabo Entonces, empezando por los reglajes, ¿qué pasa con la carga aerodinámica? Se supone que es un circuito de carga aerodinámica media, porque claro, eso lo que implica es descargar alelón delantero, alelón trasero Para que no suframos tanto drag, ese empuje del aire hacia atrás Y claro, como podemos seguir generando carga aerodinámica con el suelo del coche por un efecto de succión Pues vamos a tener bastante carga aerodinámica a cambio de supuestamente poco drag ¿Por qué buscamos eso? Pues os pongo aquí el esquema otra vez Porque claro, en todo este tramo, todo este tramo, todo este tramo, tener más carga aerodinámica Aquí por supuesto también, aquí quizá un poco también, te puede ayudar bastante Porque haces más rápido las curvas y ya está La cuestión es que en todo esto, tú vas acelerando a fondo Y esto es una zona de muchísima velocidad Entonces si tú tienes menos drag, menos empuje del aire hacia atrás, vas a poder alcanzar una velocidad mayor Además, en este tramo también vas a sacar rendimiento, porque aunque no sea muy largo, esta curva ya se está haciendo a fondo O sea, piensa que estás ganando velocidad durante todo este tramo también Algo parecido te pasa aquí, aquí también estás dando gas a fondo Aquí también, aunque vengas de una zona de bastante baja velocidad Y otra cuestión más, resulta que estas curvas son de velocidad bastante baja Estas también, y esta especialmente también, bueno y la 12 también Entonces, cuanta menor es la velocidad de las curvas, menos te va a ayudar exponencialmente la aerodinámica Si tú reduces la velocidad por 2, la aerodinámica se reduce por 4, porque es exponencial Entonces, eso también es clave Si tú eres capaz de generar la suficiente carga aerodinámica con el suelo y el difusor Para trazar bien esta serie de curvas, esta serie de curvas, en definitiva las que son de velocidad media-alta Y además, conservar mejor los neumáticos, puedes descargar más los alerones para tener mayor velocidad punta Como decía, en esta recta, también aquí, también aquí, también aquí, son bastantes zonas Es verdad que es un circuito bastante estrecho, lo hemos mencionado mucho en los vídeos previos a este gran premio Y eso hace que las curvas sean más estrechas de lo que parece, porque no te puedes abrir tanto, cerrar y luego volver a abrir Por lo tanto, el radio de la curva quizás sea más pequeño del que pueda parecer ¿Qué implica eso? Uno, que necesitas más carga aerodinámica para trazarla Dos, que a lo mejor se reduce tanto la velocidad que no te interesa poner más carga aerodinámica porque no te va a ayudar tanto Estamos más o menos en esa fina línea que se fará una cosa de otra Aparte de eso, otra cuestión importante es el balancero dinámico Si tú, por ejemplo, el suelo siempre quieres que funcione lo mejor posible, por supuesto Pero luego cargas mucho este alerón delantero poniendo un ángulo de incidencia, pues así, súper exagerado Pero el trasero lo descarga y pones un ángulo de incidencia como así, mucho más horizontal ¿Qué va a pasar? Que estás generando mucha carga en el tren delantero y muy poquita en el trasero Entonces, estas ruedas tienen muchísimo agarre y eso te provoca cierto sobreviraje a alta velocidad o media alta velocidad Que es lo que más o menos tenemos en Imola Entonces, en cuanto tú tires el coche, te responde y entra en curva Problema, que los coches son tracción trasera Es decir, tenemos aquí la unidad de potencia con la caja de cambios, el diferencial Y ese diferencial reparte el par a las ruedas traseras Entonces, si tú descargas este alerón, no vas a tener ese apoyo extra para las ruedas que empujan el coche Y eso, en este circuito, te mata Pensad que aquí es un poco importante la tracción, aquí muchísimo Porque va a marcar toda la velocidad que tengas aquí Porque sí, se va a ver afectado sobre todo el inicio Pero si tú empiezas la recta con 10 km por hora más, todo eso lo vas a ir arrastrando Al final de la recta, a lo mejor estás un par de km por hora más rápido Pero durante toda la recta has ido ganando tiempo Esta curva es extremadamente lenta también y luego tenemos un tramo de recta Pues entonces, tener más apoyo en el tren trasero que te ayude a empujar el coche, te ayuda Aquí también, aquí también Entonces, es un circuito en el que curiosamente Bueno, puedo poner incluso las imágenes Pensad que esta era la curva 18 Necesitas buena tracción para salir de aquí y empezar la recta de meta Esta es la chiquain tan cerrada que os acordáis que os decía Este piano hay que saltárselo, hay que comérselo entero Y luego, una vez que estés aquí, ya tienes que esquivar este para poder dar gas Pues si tienes mejor apoyo en el tren trasero, vas a poder empujar mejor Porque claro, si tú no tienes apoyo y aprietas el pie del acelerador a fondo Las ruedas empiezan a patinar y el coche no tira hacia delante Pues eso es lo que se evita si buscamos un balance aerodinámico un poco más atrasado Cargando más el alerón trasero que el alerón delantero Otra cuestión que la he mencionado un poco por encima es importante Si cargas un poco más el coche, vas a tener también un poco menos de degradación Y el poco es relativo, pero se suele buscar también poner más carga aerodinámica Para conservar neumáticos Si tú por ejemplo dices, mira, yo tengo un balance aerodinámico que ya estoy contento con él No tengo ningún problema Resulta que si pongo más carga aerodinámico los tiempos son exactamente iguales Porque estoy ganando un montón de tiempo Pues en toda esta serie de curvas que mencionábamos antes Y a cambio lo estoy perdiendo aquí y aquí Al final me sale el balance perfecto Hago el mismo tiempo, solo que aquí pierdo Pero luego aquí gano, ¿no? Por simplificarlo mucho Pues te puede convenir poner un poquito más de carga aerodinámica Porque te va a ayudar a conservar mejor los neumáticos Y quizá el piloto vaya más cómodo porque tiene más agarre Problema En carrera hay que adelantar aquí Puedes jugártelo e intentar otro adelantamiento por aquí Incluso en la frenada esta Incluso buscando una taza diferente aquí Pero ya es bastante más arriesgado Si tú tienes que adelantar aquí y llevas mucha carga El problema que vas a tener es lo que mencionábamos antes El drag es empuje de aire hacia atrás Tienes menos velocidad punta y te va a costar muchísimo adelantar Incluso si se abre DRS, descargas el coche mucho Aguentas tu velocidad punta Pero aún así, si tienes ese problema puedes sufrir bastante Así que esto ya es un balance también ¿Qué prefieres jugar? ¿A nivel de peleas en pista o a nivel estratégico? Pues dependerá de cada equipo, por supuesto En cuanto a otro sistema de suspensiones y demás Es un circuito en el que Por ejemplo, como no tenemos muchísimas curvas De altísima velocidad La caída de los neumáticos Que es la inclinación de las ruedas Así, pues quizá no te ayude tantísimo Sí que se pone bastante En Fórmula 1 eso se lo pone bastante ya de por sí Sobre todo para esas frenadas en apoyo Ahí sí que te puede ayudar un poquito Pero claro, eso te puede producir problemas de bloqueo Os pongo un ejemplo Tú para la frenada de la curva 12 Sí que tienes un tramo más o menos recto Pero sí que tienes que hacer la frenada un poco en giro Y cuando tú pisas el freno La rueda delantera izquierda frena lo mismo que la delantera derecha Si tú tienes el coche cargado hacia el exterior En este caso, hacia el lado izquierdo El lado izquierdo va a tener más agarre que el derecho Por lo tanto, esta rueda interior es fácil que bloquee Si tú encima le metes más caída a estas ruedas Estás ganando agarre aquí Pero lo estás perdiendo aquí O al revés Entonces la rueda que tiene menos agarre Tiene menos todavía Puede ser relativamente fácil bloquear Así que esto también dependerá un poco del control que tenga el piloto También se puede utilizar lo de la divergencia delante Por ejemplo, que es relativamente típico Sobre todo si tenemos problemas en las curvas más lentas Aquí, por ejemplo, te va a ayudar un montón Pero claro, aquí precisamente también es importante el trabajo de las suspensiones Es el típico circuito en el que tú quieres el coche Muy bajito Con las suspensiones muy rígidas Porque eso te da eficiencia aerodinámica Vas a conseguir más carga aerodinámica El suelo está más cerca del asfalto El suelo del coche, me refiero Y no vas a tener tanto drag Pero claro, aquí tienes un piano tremendamente agresivo A lo largo del circuito también Entonces, si tienes esas suspensiones tan tan rígidas Te puedes encontrar un problema grave Que en cuanto pilles un piano O algún bache o lo que sea Pero sobre todo los pianos El coche se te descontrole Especialmente Cuidado con el balanceo Que yo os lo mencionaba en circuitos en Japón En Miami Recuerdo que hicimos también bastante hincapié Si tú tienes mucha carga aerodinámica Y lo que haces es Poner un coche muy rígido ante el balanceo Cuidado con los pianos Porque en cuanto pisas un piano El coche salta y se te desestabiliza Hay que jugar muy bien con las suspensiones Para fomentar al máximo la eficiencia aerodinámica Pero teniendo cuidado con los pianos Si no eres capaz de conseguir ese equilibrio Probablemente hay que decirle al piloto Que no sea tan agresivo Y esto es un detalle muy interesante Habrá que ver qué pilotos atacan más o menos Los pianos Que esto depende de su estilo de pilotaje Pero también de lo que les permita su coche Y otro dato interesante Detrás se suele poner convergencia Que las ruedas apuntan así ¿Y por qué os puede interesar A los que estéis en el F1-23 especialmente Poner esto? Y a los equipos de Fórmula 1 en la realidad también Porque es un circuito en el que hemos dicho Que es muy importante la salida de curva lenta Entonces si tú pones por ejemplo Un diferencial muy bloqueado Para tener mucho empuje con las dos ruedas Encima tienes un coche que está muy cargado de detrás Comparado con lo que está cargado de delante Puede que lo que te pase sea Que al dar gas el coche se te descontrola Porque como decimos siempre El coche está girando hacia aquí Y este tren no tiene agarre Y este tiene mucho Realmente al estar girando hacia la derecha Los neumáticos están un poco deformados hacia allá Entonces si empujan mucho Pasa esto Como el tren delantero no tiene tanto agarre El coche se da la vuelta ¿Vale? Hace un trompo de toda la vida Espero que se haya entendido más o menos con los dibujitos ¿Cómo compensamos esto? Poniendo convergencia detrás Que lo que hace es darnos estabilidad Saliendo de curva Terminamos con el tema de los frenos Estos conductos de refrigeración Que tenemos por aquí Que nos ayudan especialmente Para los delanteros Que estas ruedas delanteras Siempre sufren Pues más con los frenos Más sobrecalentamiento Que las traseras No es un circuito Como vimos ayer De especial relevancia De las temperaturas Si que hay que tener bastante cuidado Sobre todo Desde la curva 1 Hasta la 18 Bueno Desde la 2 Mejor dicho Hasta la 18 Porque la 1 es a fondo La 19 Y que es la última Y la 1 Que es la primera Evidentemente Se hacen a fondo Entonces En ese tramo Se rebaja muchísimo La temperatura Pero en el resto De circuitos Se está machacando Constantemente Y eso Vuelta tras vuelta Tras vuelta Sabiendo que tenemos 63 Que también lo vimos ayer Te puede terminar Pasando factura En carrera Incluso si aumenta mucho La temperatura Los frenos Puedes sobrecalentar Los neumáticos Que aumente la degradación Y ahí tenemos Un problema Habrá que ver Que neumáticos Se desgasta más En este circuito Pero quizás sean los traseros Por esa salida De curva lenta Que mencionábamos Así que Espero que os haya resultado Interesante este vídeo Para entender mejor La Fórmula 1 Y el automovilismo En general Y por supuesto Que disfrutéis más Del Gran Premio Los que lo vayáis a ver Que imagino que soy todo Lo que me estáis viendo a mí Y los que estáis en el F1-23 Que seguro Que también os ayuda Para controlar un poquito más Los reglajes No olvides echarle un vistazo A Levalap Academy Los que queráis aprender más O los que queráis los reglajes Para el F1-23 Y nos vemos después Del Gran Premio Haciendo un buen análisis Haciendo un buen análisis Haciendo un buen análisis